hola qué tal a todos y bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver en directo bueno era en directo ahora no lo voy a hacer en directo lo voy a ver en definido porque bueno he tenido muchos problemas de edición y la única forma que tengo de hacerlo es ahora es así pero bueno vamos a ver digamos en directo y viendo mis reacciones mis comentarios a este insight de xbox ya sabéis ese evento de microsoft mostrando gameplays de la nueva generación de consolas de la xbox series x como sabéis se canceló el e3 oficialmente pues bueno ya prometieron tanto son y como microsoft que nos iban a dar pequeñas conferencias de 20 25 30 minutos de aquí agosto a septiembre antes de la presentación de la consola para que veamos gameplays y de los juegos no que en teoría es lo que harían en el e3 pero como este año no hay e3 pues lo van a ir haciendo así quizás en conferencias más grandes como tiene pinta de que pueda ser que lo haga sony en plan una conferencia grande como si fuera pues una conferencia de una hora ahora y algo como si fuera el propio 3 o como va a hacer xbox que va a ser pues pequeñas perlas que nos van a estar dando de gameplay así que nada vamos a ver lo que fue el directo del insight de xbox a ver qué nos cuentan a ver qué nos dicen a ver qué nos muestran es un evento donde sólo nos van a mostrar first parties nada de juegos propios de xbox son segundas compañías digamos no son juegos exclusivos y nos han prometido one premiere nos han prometido gameplays vamos a ver qué es lo que nos muestran juego y consola en desarrollo in en game muy importante eso de in en game o sea no in game sino in game tenemos que tener siempre muy claro todo lo que nos coloquen porque ya sabéis que luego vienen los don grey entonces nos dicen que es un juego representativo de lo que se verá en xbox de momento este juego no sé qué juego es las armas la mirilla del arma y el arma se parece mucho a kidzone no puede ser evidentemente porque kidzone es de play el tío tenía un fusil como fusil de asalto tiene un arma para el tiempo evidentemente es un shooter super raro porque la tía es como super futurista pero salen como soldados de otro tiempo no como romanos o espartanos ya sabéis que el salto gráfico no va a ser tanto como de pues evidentemente play what the fuck había soldados super raros ahora hay un coche esto se supone que es gameplay parece ser que sí break memory infinity vale hello hola y bienvenidos voy a intentar traducir lo que pueda me cuesta un montón porque son americanos hablan en ingles americano y en ingles americano no hay quien lo coja todo lo que pueda dicen que el juego lo ha hecho un solo individuo una sola persona en un estudio en china para estar hecho por una sola persona no te lleva la pinta un solo tío creo que ha dicho en un estudio en china ya sabéis que yo creo que lo que os iba a decir antes que en esta generación no vamos a ver un salto tan grande como de play 1 a play 2 incluso de play 2 a play 3 de play 3 a play 4 ya se notó bastante que ya el salto generacional no era tanto y evidentemente de play 4 a play 5 de xbox 1 a xbox series x va a ser mucho más pequeño se van a centrar mucho más pues en los tiempos de carga en la distancia en la distancia dibujado en elementos en pantalla en físicas en sombras iluminación pero no tanto evidentemente en gráficos cada vez va a ir siendo más complicado web premiere yo creo que el otro juego era web premiere también porque no sabía de él capturado en en jane recordar en en jane no in game yo creo que esto va a ser el nuevo forza lo van a presentar ah bueno no 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 puede ser el forza han dicho que no van a presentar juegos propios codemaster vale pues entonces es un drip o un grip los juegos de carreras de conducción de codemaster seguramente sea un grip que como veis pues no hay nada espectacular posiblemente así espectacular pues lo que os he dicho los brillos el efecto mojado del suelo con un montón de glossing y poco más gráficamente mucho elemento en pantalla mucha vegetación pero gráficamente no no dista mucho de algo que pudiéramos estar jugando en PlayStation 4 o en Xbox One para que no se me enfade los de Microsoft básicamente yo creo que lo que lo que quiero mostrar lo que va a ser muy importante va a ser ya digo efectos de partículas iluminación brillos porque el juego te da un poco parece evidentemente Dirt 5 ya en desarrollo juego y consola en desarrollo representativo de las expectativas de equipos series X o sea nos avisan todo lo que estamos viendo es representativo de las expectativas o sea luego puede cambiar mucho puede cambiar poco puede ser igual o sea siempre todo esto ya no se la juegan ya no te ponen imágenes in game como pasó en Play 3 incluso en Play 4 se llevaron muchos palos ahora ponen imágenes representativas es muy gracioso esto para que no le den palos por ningún lado así pueden decir oye dijimos que eran imágenes representativas luego si hicimos Don Grey oye es gracioso van aprendiendo oye esto no se lo que es tampoco parece es como muy Alien era ponía World Premiere creo o sea que también es otro anuncio de juego nuevo que nos ha visto hasta ahora todos estos juegos aunque sea una conferencia de Microsoft para equipos seguramente saldrán en en PlayStation porque no son eh juegos exclusivos ni siquiera son juegos de los de aquellos estudios que compró Microsoft que compró un montón o sea son eh son juegos third parties vale o sea que la mayoría va a salir en PlayStation y este juego no tengo ni puta idea lo que es es como un Alien bueno toma hijo come toma hijo come vale Scorn bueno presentación de juego ya iremos viendo en estos meses de que trata viendo gameplay World Premiere otro anuncio nuevo Juego y consola en desarrollo siempre ponen lo mismo siempre han aprendido ya y dice gameplay representativo de lo que se verá lo que se verá en Xbox Series X esto parece un juego de naves parece un juego de naves simplemente parece un juego de naves no se no me atrae no se no me atrae los jueguecitos de naves no parece mucho más no se si ha puesto de quien era de quien era la desarrolladora lo va a poner ahora esto se termina con nosotros Sorps rise as one alzate alzate como uno de quien era Deep Silver ponía bueno Deep Silver se pueden esperar las cosas pero vamos no me llama mucho la atención este World Premiere nuevo anuncio exclusivo Madden 21 no me interesa que pasa todo el mundo que pasa whats up I hope all of y all been staying home staying safe and playing a ton of video games together but hey I'm here because I have a privilege to join this eh bueno a mi no me interesa evidentemente Madden yo creo que la mayoría aquí tampoco pero si hay que decir que los Madden y los NFL son se venden bastante en Estados Unidos claro son deportes americanos y venden mucho allí entonces esto es Microsoft es Xbox es americana pues evidentemente presentan un Madden no pasa ni media eh allí venden mucho entonces a nosotros no nos interesa mucho en Europa pero allí se venden mucho entonces van a hacer un recorrido por todos los juegos de Madden con las distintas generaciones un poco para que hagamos el el avance ¿no? por generaciones del juego de nuevo de nuevo trabajo en progreso de gameplay capturado en Xbox Series X con el motor de Xbox Series X vale vale estos juegos seguramente saldrán con el lanzamiento de la consola estos juegos suelen salir en septiembre, octubre, noviembre saldrá de lanzamiento con la consola supongo de nuevo y por último estoy listo para volver al campo disfruta el resto del show y listo para completar el nivel siguiente con EA Sports nada siguiente nivel de los juegos de EA esta es algo así como jefa de digamos la que lleva las third parties todas de los partners y aquellas desarrolladoras que trabajan con equipos algo así nos van a enseñar un buen premier de gameplay de Assassin's Creed Valhalla dice que está entusiasmada por la nueva generación de consolas nos van a presentar o nos presenta varias de las desarrolladoras que trabajarán para Xbox ahí las tenéis todas todas las que tenían todas las nuevas todas las que han comprado que han comprado bastantes no he visto partners tan emocionados sobre Xbox y Xbox Series X que están ahora ahora entonces por eso nos vamos a ver más de los grandes juegos que han estado trabajando y poco más van a presentar otro juego ¿qué? 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 hostia tío ¿qué? 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 Gracias por ver el video 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 No nos quejemos Han aprendido de la anterior generación Esto tiene pinta de ser Más F Un juego de rol, un RPG Me gusta la solidez de los gráficos Con la solidez de los modelados De los juegos Pero no es algo que no hayamos visto No puede estar entretenido Como digo, mucha iluminación, mucho elemento en pantalla, mucha física Pero gráficamente tampoco sorprende De Ashton ¿Cuál premier? Otra cual premier Pero como todas las cual premier De la presentación sean como esta hora Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video ¿Y gameplay? ¿Y gameplay como tal? Este último que hemos visto Del espacio Y el primero que sacaron Es el que había desarrollado un solo día en China Es algo de gameplay Lo demás Son Videoclips O sea O sea Verdaderamente está hecho con el motor del juego Porque ya sabéis que ya no se hacen Vídeos CGI Porque ya el propio Las propias consolas El propio motor Puede mover Gráficos O sea Que se vean bastante bien Como lo que estáis viendo Pero estos son vídeos O sea No es verdaderamente gameplay De medium Vale Son vídeos No es gameplay Entonces Este tiene mucho Parece un juego de terror Parece Tiene mucho rollo De virgo Es un trabajo en progreso De la leyenda Creo que ha dicho Akira Yamaoka Akira Yamaoka Para quien no lo sepáis Es el compositor de Silent Hill Agüita No me acuerdo En qué estudio Está Akira Yamaoka Ahora Pero tiene Es rollo Silent Hill Rollo Devil Within Es un juego de terror Con una protagonista Femenina Esto parece algo más De gameplay Cambios de plano Reales En directo Sin cargas Y poco más Y poco más Joder Este si me he quedado Con algo más de ganas Pero hostia Se ha enseñado muy poco Otro World Premiere Y llevamos un rollo Ciberpan Durante toda la conferencia Muy grande Vamos a ver mucho Ciberpan Desde el primero Que mostraron Del desarrollador Este Único desarrollador Hecho en China Al del espacio Este Parece que hay mucho No sé Con esto de Ciberpan 2077 Parece que Van a tirar mucho Cuidado Anime Eso es anime Anime Persona Un persona 5 Era de narco Puede ser un persona Es un poco raro Porque el protagonista Ha salido ahí Con unas escenas En Celsadin Y luego han salido Como modelados Y texturas Normales Míralo El personaje Celsadin Está como mezclado El gráfico Celsadin Con gráficos Normales De consola La música mola Muy persona No, pero No tiene pinta De ser por turnos Esto también te pueden decir Que es una especie De gameplay Pero Sí Bueno Tiene trocitos De gameplay Es súper raro El personaje Celsadin Y los gráficos Son normales No es todo Celsadin Que pasada ¿No? ¿Cómo se llamaba? Astral Chain Puede ser Un nuevo Astral Chain El segundo Astral Chain Parece un Un juego rollo De Dimarkrai Ya sabéis Un Hakan Slash Con personajes anime De Capcom El Astral Chain Era de Capcom No recuerdo Mola Hakan Slash Anime Con la musiquita potente Rockera Interesante Scarlet Nexus De Nanko Bandai Nanko Con el motor Unreal Vale Otro World Premiere De nuevo Nos van a enseñar Iluminaciones En sus juegos Efectos de partículas ¿Eso era un dinosaurio? Sí Sí Es un dinosaurio Un brazo y raptor O algo así El Ark Había un juego ¿No? De dinosaurios Ark Porque Turok Yo creo que se abandonó Ya la Turok En Play 3 La abandonaron Completamente Después del fracaso Puede ser un nuevo Ark Dinosaurios Dinosaurios El tío Una Gali Fusil de Asalto El Copeta Es un shooter Un nuevo shooter Dinosaurios Hay que reventar Dinosaurios La saco Se supone que Esos son trocitos De gameplay Pero Second extinción Segunda extinción Y ya está Vale Joder Más rollo Ciberpunk Ah no ¿Yakuza? Sí Esto es un Yakuza Es un Yakuza Esto no Ya estoy viendo El modelado De personajes Son juegos Que están En desarrollo En este caso Vamos a decir Para equipos One Y que van a salir En equipos Series X Porque Ya estoy viendo El modelado De personajes Me da un poco rabia Que hagan un evento Presentando Se supone Gameplays De equipos Series X Y te pongan Gameplays De equipos One De esta generación O sea Es una pasada Las texturas Y lo modelado De personajes Es de esta generación Eso me da un poco Bastante por culo Que estás esperando Cosas de nueva generación Y te meten esto Que Que encima Es de esta generación Y de esta generación En plan cutre Porque Tampoco se la han currado Bastante Esta generación De barba Bastante más Verdad De pocos juegos Han aprovechado Esta generación Lo he puesto en Twitter Charter 4 Dos Otsunima Y algún otro juego O sea El Battlefield 1 Era una verdadera pasada Lo gráfico De Battlefield 1 Ese motor gráfico Que tiene Que tiene EA Es brutal Pero los demás juegos Ha pasado un poco Sin impactar mucho Gráficamente Y si encima Ahora Te hacen un evento De equipo Series X Y te ponen Gameplays De la pasada generación Y aura Esto GOSP YAI DPS YHA GOSP YAI YAI SHEAT YAI 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 No sé a qué viene esta presentación aquí. Ah, vale, ya sé a qué viene esta presentación. Es que creo que los Yakuza no salen para Xbox. Entonces la propia presentación es esta, que va a haber Yakuza o va a salir los Yakuza para Xbox. Muy bien. Pero hasta entonces, voy a tener que vivir esa fantasía a través de los diseños de los diseños de Microsoft. ¿Cómo que probé un poco ahora? Quizás vamos a entrar en el mundo de Scarlet Nexus, o quizás podríamos romper las calles en Dirt 5, o... Bueno, aquí hay una vista rápida de la oficina de la casa de Phil Spencer. Oh, espera un minuto. Tenemos este mirador en el próximo juego de Assassin's Creed. Nada, y lo van a mostrar un vistazo al nuevo Assassin's Creed. Ha estado anunciando un poco de los juegos que nos han anunciado hasta ahora. El tío tiene un fondo verde detrás, ¿vale?, para enseñar los juegos. Y se les corta medio lado de cara ahí, los medios cascos ahí. Es un poco cutrilla la presentación, pero bueno, ya sabéis que la habrán hecho después y corriendo. Que hacen esto por el tema de moda, ¿vale? Bueno, Assassin's Creed Valhalla. Este, igual, ya lo hemos visto hace dos días. En temas gráficamente tampoco es algo espectacular. Pero sí parece que, bueno, pues que cargan mucho más los juegos, ¿vale? En temas de texturas y modelados no van a crecer mucho más los juegos. Pero sí pueden crecer, digamos, en carga, ¿vale? En carga en pantalla. Evidentemente van a tener mucha más CPU, mucha más GPU, memoria. Van a poder mover muchos más elementos en pantalla. Y es de lo que se va a tratar la nueva generación. Iluminaciones, texturas... No texturas, sino iluminaciones. Partículas, mucha carga en pantalla. Y eso es lo que parece que se ve aquí en Assassin's Creed Valhalla. Mucha carga, ¿eh? Muy buena iluminación. Efectos de partículas. Ya digo, es lo que podemos esperar de la nueva generación. Los pre-gráficos, ¿ves? Eso puede ser esa cara de grafias es Play 4. O sea, las mejoras van a ser poquito a poco ya de aquí en generaciones futuras. Lo único es ir avanzando, pues eso. La carga gráfica, la distancia de dibujado... ¿Y esto ha terminado ya? ¿En serio? ¿Cuánto ha durado? No sé lo que ha durado. ¿20 minutos? ¿25 minutos? Ha durado. Ha terminado ya. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, eso es lo que nos han enseñado. Yo esperaba algo más. Lo veo como un auténtico fracaso. La verdad. No han enseñado mucho. Lo que son los juegos o los gráficos de los juegos es algo que sí esperaba. Porque, bueno, lo estaba comentando ahora al final del juego. No esperéis gran evolución gráfica. La evolución gráfica va a tirar por otro lado. Que va a ser, pues lo he dicho, elementos en pantalla. Sobre todo iluminación. Tema de sombras. Tema de sombras. Y ese tipo de cosas. Lo que es texturas, pues ya las vemos a 1080. En las consolas pro ya vemos texturas a 4K. O sea, es que ya no van a poder mejorar mucho más. Y, pues eso, carga de, no sé, mucho más modelado. Porque para eso tienen más memoria las consolas para poder mover mucha más carga en pantalla. Pero no esperéis mucho más. Lo que sí esperamos, pues evidentemente, son los juegos de nueva generación. A ver qué cosas nuevas hay, qué cosas nuevas tienen que enseñarnos. La verdad es que ha sido un poco fracasete este evento. No es porque sea de Xbox. Porque tenía muchas ganas. De hecho, estoy teniendo muchas ganas de ver cosas de Xbox. Porque me parece que están haciendo las cosas bastante mejor que Sony. Han presentado su consola. Han hecho ya este evento. Están mostrando un montón de cositas. Y Sony está ahí como... Dormidita, ¿sabes? Como que enseñó el mando por enseñar algo. Y poco más. No ha presentado la consola. No habla de juegos de nueva generación. Espero que con este evento de Microsoft, Sony se ponga las pilas. Y de una vez. Yo creo que va a ser este mes. Si no es este mes, va a ser... Muestre algo. Y si puede ser algo más potente que lo que ha hecho Sony. O sea, Microsoft. Que ha mostrado poquita cosa. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Que os haya gustado la conferencia de Microsoft. Que os haya gustado mis comentarios. Y, pues ya sabéis, darle a like. Y comentar todo lo que queráis. Comentar, preguntar. Estoy aquí para contestaros. Y podemos entre todos hablar un poco de lo que os ha parecido la conferencia. Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado. Y un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Chao.